Amigos de Duma se informa, bueno, cada día aumentan más las organizaciones que se suman a las diferentes acciones que están realizando los movimientos populares y la sociedad civil, pero la sociedad civil de verdad, esos grupitos que andan por ahí dicen sociedad civil. Bueno, vamos a conversar con Alfredo Augusto Berrocal, él es asesor de FENACEP, ellos también emitieron un comunicado donde están manifestándose sobre el tema, ¿no?, de lo que está ocurriendo en las últimas horas en el país. Ahora lo tenemos vía Zoom, licenciado Berrocal, para que nos comente el sentir de FENACEP sobre todo esto que está ocurriendo aquí en Panamá. Bienvenido a Duma Informa y adelante. Bueno, ante todo, gracias por la entrevista. Sí, nosotros como organización representante de los trabajadores del sector público sabemos que es bastante difícil para nuestra gente que está dentro del monstruo, la fila de las entidades públicas, pero igualmente sabemos que están sufriendo las situaciones económicas difíciles que estamos pasando en estos momentos y tenemos un gobierno que está siendo un poco intransigente, demasiado unilateral en sus decisiones, que nos está llevando a la situación de unirlos todos en general para poder hacerle frente y lograr una mejor situación para todos los panameños, ¿no? Licenciado Berrocal, usted dijo algo interesante, que están dentro del monstruo, o sea, no se pueden manifestar porque lamentablemente el gobierno que sea, PRD, panameñistas, CD, si se manifiestan los votos, pero sin embargo hemos visto a sindicatos del gobierno que se están manifestando ya, ¿no? Exactamente, nosotros aglutinamos más de 25 organizaciones y estamos con representación de cada una de esas organizaciones haciendo distintas acciones para llegar, para respaldar y estar en la misma vía que todas las organizaciones sindicales de este país. Cuando digo que estamos, es difícil más para nosotros porque están dentro del monstruo, porque hoy día el gobierno actual tiene una gran cantidad de trabajadores recién nombrados y nosotros lo que tenemos a cambio es una gran cantidad de trabajadores despedidos, pero esa gente despedida, igual hacemos el llamado, que tienen que pelear sus derechos, está el caso de la prima antigüedad y además todas las situaciones económicas que los afectan a ellos y mucho más porque cuando salen, salen con una adelante y una atrás, que tienen que seguir peleando sus derechos, que no les son reconocidos de buenas a primeras, ¿no? O sea, exactamente eso es lo que le iba a preguntar, ¿en qué quedó eso? Ni nada. Bueno, la prima antigüedad, nosotros estamos haciendo una nueva propuesta a la Asamblea para que sea pagada, sin embargo, eso va a comenzar a verse. Hay que decir que hay instituciones públicas que, como lo dijo el veto presidencial, en ese aspecto pueden hacer los pagos directamente y están llegando a acuerdos con los ex-trabajadores de esas instituciones para poder hacerle frente a la deuda que existe a partir del 2014 con ellos. Venga, vamos, ya que estamos conversando, cuéntenos algo. Usted como asesor de Frenacet, que tiene que ver con el tema de los servidores públicos, ¿cómo es esto de medidas que han propuesto algunos grupos? Eliminación de pagos de combustible a altos personeros, de viáticos, una serie de medidas que podrían servir para el ahorro, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros representamos a los trabajadores de estructura de las instituciones públicas, esos trabajadores que no ganan por tiempo, por experiencia y por su profesionalismo. No van a ganar más de 2.000, 2.500 dólares. Y eso es por hablarte de gente de mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos partidarios de que aquí hay demasiados salarios para estos burgomaestres que administran las cosas públicas, que muchas veces ni lo merecen. Les puedo hablar de que nosotros respaldamos situaciones de que aquí los ministros ganan demasiado, viceministros ganan demasiado, los diputados ganan demasiado, al punto de que los tenemos endiosados, que tú ven las declaraciones nefastas que han hecho en las últimas semanas, que ellos no sienten el rigor. El Estado les regala gasolina, les regala telefonía, les regala aviáticos, para más de 1.000 cosas que hacen en 5 años cuando eso no debería ser, porque aquí hay que decirlo así. Vuelvo y repito, los tenemos en una estratosfera a ellos que los aleja de la realidad. O sea, apuesto 1.000 a 1.000, póngalo a pasar las penurias que pasan todos los panameños comunes y corrientes, para que usted vea que entonces las declaraciones fueran distintas. No serían esas declaraciones totalmente fuera de la realidad de los panameños. Miren, yo veo desfiles de carros antes de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, buscando gente. Que cuando dejan los puestos, tú los vas hasta agarrando a bus. Y entonces, eso es un gasto que se hace de una manera innecesaria, porque como usted dice, cualquier funcionario público común y corriente, tiene que agarrar metro, agarrar bus, pasar las penurias para poder llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Exactamente. El mejor ejemplo son los choferes. ¿Sabes los choferes lo que tienen que hacer para dejar a estos ministros, viceministros, directores, que se van a las 12 de la noche y dejar carro en el lugar del recinto de la institución, para después salir, ver cómo llega a su casa, para después ponerse temprano, para volver a buscar a esa persona en su casa? Esto ocurre. Pero esas son las injusticias que muchas veces no son premiadas, o bien ponderadas desde el punto de vista de que esas personas no le quieren reconocer su hora extra, sus compensatorios, sus vacaciones. ¿Por qué? Porque los políticos en este país en los últimos tiempos tienen la concepción de que los trabajadores del sector público son esclavos de ellos, son sus fincas personales, y nosotros luchamos con eso todos los días. Si usted viera la cantidad de situaciones inhumanas de casos que tenemos nosotros aquí, no respetan enfermedades, no respetan discapacidad, no respetan la estabilidad de los trabajadores con grandes acumulaciones. Eso es un desorden total que tienen dentro de la administración. Usted encuentra abogados que son choferes, choferes que son abogados, secretaria de 3.000, 4.000 dólares, cuando hay secretaria de 30 años que siguen ganando 3.000 dólares. Todos esos desórdenes estaban ocurriendo en los últimos gobiernos. Ahora está reventando con este gobierno actual, porque lastimosamente no sabemos quién los asesora, y nos están haciendo las cosas bien, y la gente está cansada de eso. Oiga, te dije algo interesante al inicio de la entrevista, que está aumentando la planilla, pero también están votando. ¿Cómo así, señor Berrocal? A veces cuando yo digo esto, lo explico de esta manera. Cuando vemos la planilla, la planilla está también en las instituciones públicas, tienen manuales de cargos bien establecidos. Aquí lo que ha habido es una proliferación de contratos, que ni siquiera le hacen justicia a esos trabajadores por contrato después. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno nombra una secretaria en una institución pública, por ejemplo, o un chofer, por ejemplo, dicen que máximo ese chofer o esa secretaria, la ejecutiva va a ganar 1.500 dólares, por decir algo. Pero aquí hace el nombramiento de compañerito pío pío, o de amiguismo, o compadrazgo. Que usted va a ver, secretaria de 2.000 dólares, de 2.500 dólares, de conductores de 3.000 dólares. El ejemplo ahí no estuvo en la asamblea, un alcalde quedó de ese alcalde, para irse a ganar 3.000 dólares el conductor. Todas esas desórdenes existen. Y cuando vemos la planilla engrosada, puede ser que hay más gente, es cierto, pero económicamente está súper más inflada, porque se despiden 5 trabajadores de 600, se nombran 3 de 2.000. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Oiga, entonces, acciones concretas que va a llevar a cabo FENACEP frente a esta situación. Bueno, en el día de hoy vamos a la marcha a respaldarla. Ya prácticamente estamos saliendo hacia allá. Vamos a respaldar, y créanme que la consigna es Pueblo Unido. Todo el mundo unido buscando el bienestar de todos los panamericanos. Esa es la consigna. Así es. Bueno, a gusto, Alfredo Berrojal, él es asesor de FENACEP, conversando con nosotros aquí en Duma y Informa. Gracias, don Alfredo. Muy amable. Saludos a todos. Gracias. Gracias.